Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Durante la Semana Santa de 2023, en el municipio de China, en Nuevo León, México, ocurrió un hecho desconcertante. Luego de las festividades religiosas, las redes sociales compartían la imagen de una joven, delgada y de facciones finas. Se trataba de Beyoncé Amaya Cortés, de 20 años. Esta joven mexicana residía en el estado norteamericano de Texas y había regresado a México por Semana Santa para visitar a sus familiares y amigos. Beyoncé, madre de un niño de apenas cuatro meses, tenía un itinerario prolijo y bien planificado. Luego de esa rápida visita, había previsto regresar a su hogar el día lunes 10 de abril, pero un día antes de la fecha pautada, desapareció sin dejar rastro. La denuncia policial no se hizo esperar. La situación personal de Beyoncé, como madre de un niño pequeño, no daba lugar a ninguna especulación que no fuera una situación de extrema gravedad. La desaparición y los macabros descubrimientos, que tendrían lugar solo días después, conmocionaron a la comunidad, que siguió los avances de la investigación tanto por los medios oficiales como por las redes sociales. Beyoncé Amaya Cortés, nació en General Bravo, Nuevo León, pero desde hacía varios años vivía con su familia en misión, en el condado de Hidalgo, Texas. Se había graduado de la high school en La Joya, Texas, pero era una orgullosa mexicana que el día de su graduación llevó una estola con las banderas mexicana y estadounidense, lo que le valió un fuerte desacuerdo con los directivos del establecimiento, que la obligaron a quitarse la estola con la bandera de su país de origen. Al finalizar el acto académico, Beyoncé, que entonces tenía 18 años, volvió a ponerse la estola con un birrete bordado con las iniciales de donde era originaria su familia, el municipio de China en Nuevo León, el cual visitaba esporádicamente. La joven desapareció tras viajar para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa en su pueblo natal en México. Beyoncé había viajado desde misión. Beyoncé era un pequeño descanso que había planificado desde hacía tiempo, con un grupo de cinco amigos. El plan era pasar las vacaciones de Semana Santa y visitar a su familia. Durante el viaje, había estado en contacto con su madre, Flor Cortés Garibay, tal como había acordado antes de partir, por mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas. Beyoncé mantenía a su madre al tanto de las novedades en su ciudad natal. La última vez que la joven se comunicó con ella fue a través de un mensaje de texto. Durante la noche del domingo 9, Beyoncé envió el mensaje a la una de la madrugada y según trascendió más tarde, se había tratado solamente de un emoji de un corazón. Flor vio el mensaje alrededor de las dos de la mañana y respondió de inmediato, pero el mensaje no entró al teléfono de su hija. A partir de ese momento, la línea de la chica ya no recibió más llamadas ni mensajes. Lo último que Flor Cortés supo de su hija fue lo que ésta le contaba en su penúltimo mensaje. Había ido al cine con dos amigas. El pasaje de regreso de Beyoncé estaba fechado para la mañana del día siguiente. Una vez que la policía recibió la denuncia de la desaparición de la joven, se procedió a interrogar a las últimas personas que habían estado con ella la última noche del domingo. Esto incluía a las dos amigas con las que había ido al cine en la ciudad de Montemorelos y a tres personas más con quienes había cenado antes de retirarse con sus dos compañeras. Pero las declaraciones trajeron más preguntas que respuestas. Todos quienes habían compartido las últimas horas de Beyoncé dieron versiones diferentes. Uno de los testigos dijo que la chica no había regresado de Montemorelos, pero otros dijeron que había sido la misma chica quien había pedido que la dejaran en una esquina a la entrada del municipio de China. Esa decisión parecía indicar que ella esperaba encontrarse con alguien más, pero los testigos no aportaron más datos y dijeron no saber cuáles eran las intenciones de su amiga. La primera impresión de las autoridades fue que los jóvenes no estaban colaborando con la investigación, lo que también fue compartido por la madre de la joven desaparecida. En la ficha de búsqueda constaba las señales particulares de Beyoncé, mujer de tez blanca, ojos café oscuro, cabello negro lacio y nariz y boca medianas, de complexión delgada. Pero ni siquiera pudo establecerse cómo vestía al momento de su desaparición. Quienes estuvieron con ella hasta el último minuto, ni siquiera aportaron este dato. Su hermana Edna fue quien más desconfianza mostró ante los reportes de los acompañantes de Beyoncé. Los amigos de la chica dijeron que lo habían dejado en una esquina de China, pero de acuerdo al GPS del celular de la joven, ella se encontraba en Montemorelos. Demasiadas cosas no cuadraban con los hechos y con el perfil de la joven madre, mientras la inquietud de la familia crecía hasta convertirse en desesperación. La búsqueda continuó por cinco días más, hasta que el 14 de abril, la Fiscalía de Nuevo León inspeccionó tres ranchos en el municipio de General Bravo. No era el área donde los testigos dijeron haberla visto por última vez, pero Gerardo Palacios, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, dijo a la prensa que los ranchos eran propiedad de personas cercanas a la familia de Beyoncé Cortés y que estos tenían antecedentes penales e incluso habían sido detenidos con anterioridad por la Marina y la Fuerza Civil. También trascendió que alguno de ellos había estado involucrado en un tiroteo con fuerzas de seguridad. Además dijo que la Fiscalía tenía información de que la joven pudo haber estado en alguno de estos ranchos y que los propietarios podrían tener datos sobre la desaparición y el paradero de la joven. La investigación parecía ir en la dirección correcta. En la tercera propiedad que procedieron a registrar en la localidad de El Verde, hallaron el cuerpo de una mujer. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado de Nuevo León dio el comunicado en la tarde del mismo día. La noticia del hallazgo de los restos de una mujer en Nuevo León llegó a los medios, pero la policía no confirmó de inmediato si se trataba del cuerpo de la joven desaparecida. Edna, la hermana de Beyoncé, realizó un posteo en redes sociales en el que pedía calma, puntualizando que todavía debían esperar los resultados de las pruebas de ADN de la División Forense antes de asegurar que el cuerpo perteneciera a Beyoncé. Aún no nos confirman si es mi hermana o no, y apenas nos darán la información de si es ella, y es un proceso el saber si lo es. Entonces, si ven información que el cuerpo es ella, aún no está confirmado eso, posteó. Pero Flor Cortés, en una declaración a los medios, no tenía dudas al respecto. En una entrevista con la reportera Itzel Cruz Alaní, dijo, Me han asesinado a mi hija y me han destrozado a mí. El 13 de abril, un día antes del descubrimiento del cuerpo de la mujer en El Verde, había trascendido en las redes sociales la versión de que Beyoncé había sido localizada con vida en un centro de salud del municipio de Linares. Pero esa versión fue descartada casi de inmediato por su hermana. Se trataba de otra joven. No había pistas sobre qué había ocurrido en las últimas horas de Beyoncé a Maya Cortés. Pero la intuición de la madre de la joven mexicana era acertada. Antes de realizar las pruebas de ADN, las características del cuerpo coincidían con Beyoncé Cortés. Las prendas que vestía fueron identificadas como pertenecientes a su guardarropa, y un medio hermano de la joven identificó el cuerpo. En las primeras pericias realizadas sobre los restos, también logró establecerse la causa del deceso, una contusión profunda de cráneo, vértebro medular cervical y de tórax. La necropsia confirmó que Beyoncé falleció por golpes, pero aún no podía determinarse si las contusiones fueron producto de una caída, un atropellamiento o una agresión. La causa del deceso parecía estar clara, pero ¿qué había ocurrido aquella noche del 9 de abril de 2023? El día 17 de abril, la Fiscalía emitió una declaración oficial en la que aseguraba que la investigación se encontraba muy avanzada y adelantó que se habían emitido dos órdenes de captura contra sospechosos luego de reconstruir el itinerario de Beyoncé en Nuevo León e interrogar a todo su grupo de amigos, especialmente a quienes habían convivido con ella en esos días y a los testigos de sus últimos movimientos. Otro dato en el que se hizo énfasis durante los informes es que no parecía haber intervención de ninguna organización criminal en el fallecimiento de la joven mexicana. El día anterior se había hecho entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares para ser repatriados a México. Durante las últimas horas del día 21 de abril, nuevamente la Fiscalía emitió un comunicado anunciando que se había realizado un arresto en relación al caso de Beyoncé Cortés. El sospechoso, identificado como Martín N., de 19 años y con antecedentes penales, ya había sido detenido anteriormente por la Secretaría de Marina. Estos datos coincidían con los que la Fiscalía ya manejaba en las primeras etapas de la investigación. Martín era el individuo señalado como partícipe en un enfrentamiento a tiros contra la Fuerza Civil Estatal. Un juez de control dictó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el hombre de 19 años. Esta medida debía ser cumplida en el Centro de Reinserción Social del Estado, donde fue recluido luego de ser detenido el día 21 de abril. Casi de inmediato, se difundió la fotografía del sospechoso, de pie y esposado frente al logo del Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigaciones, mientras es custodiado por dos agentes. La fotografía del detenido fue considerada ofensiva por cierta parte de la comunidad, que vieron en la cuidada producción y la pose estudiada, una especie de propaganda sobre el accionar ejemplar de las fuerzas policiales, que buscaba levantar su imagen de cara a un clima de inseguridad generalizado. En el mismo comunicado, las autoridades aseguraron que se encontraban tras la pista de otros tres hombres, cercanos a la víctima, aunque se sospecha que ya habían huido del Estado. El vicefiscal del Ministerio Público local, Luis Enrique Orozco, declaró en una entrevista que el caso de Beyoncé Cortés sería investigado bajo protocolo de feminicidio. Una vez que se realizara este anuncio, Flor Cortés dio a conocer a los medios que ella y su familia habían recibido amenazas, exigiéndoles que retiraran la denuncia, aunque no se estableció el origen o el autor de estas amenazas. Aún con un detenido y dos prófugos, las últimas horas de Beyoncé seguían siendo un misterio, y aunque en efecto se activó el protocolo de investigación por feminicidio, otra versión cobraba fuerza. Una versión extraoficial, que explicaba la trágica pérdida de la joven como una combinación de imprudencia y desesperación que acabó con un accidente fatal. En cualquiera de los dos casos, la dudosa cooperación de los amigos de Beyoncé con la justicia no ayudaba en absoluto a esclarecer los hechos. Esta versión parece explicar la naturaleza de las heridas de la víctima y la aparición de su cuerpo en un rancho apartado de la zona donde se le vio por última vez. Aparentemente, y según esta interpretación, todo ocurrió mientras Beyoncé se encontraba en un vehículo con uno o más acompañantes. El conductor circulaba a gran velocidad, y al realizar una maniobra brusca, la puerta del lado donde viajaba la joven se habría abierto, y la mujer habría salido despedida del automóvil, impactando violentamente contra el pavimento. Ante esto, él y los otros acompañantes decidieron recoger el cuerpo, y al comprobar que ya no respiraba, lo trasladaron hasta el rancho de El Verde para abandonarlo allí. Aunque esta era una hipótesis probable, los testimonios de los amigos de la muchacha no aportaban demasiados datos para acabar de esclarecerlo, mientras ciertas versiones decían que Beyoncé había abandonado a sus amigos por propia voluntad, para irse en un auto con un hombre desconocido. Otra hipótesis era que sus amigos la dejaron sola en una calle oscura del municipio china, sin comprobar a dónde se dirigía o con quién. Al parecer, hay pruebas documentales que podrían ser utilizadas en el proceso legal, y hasta el momento, la hipótesis que más fuerza ha cobrado es la que establece que Beyoncé Amaya Cortés se dirigía a algún punto de encuentro con sus amigos, presuntamente para encontrarse con Martín. La joven pidió que la dejaran en la esquina pactada, y fue recogida en un vehículo por el sujeto y otros dos acompañantes. La imprudencia y la maniobra peligrosa hicieron el resto. Pero surge un nuevo dato, al parecer. Una vez que Beyoncé cayó del auto y quedó gravemente herida, los ocupantes del vehículo habrían intentado llevarla a una clínica, en donde no fueron atendidos. Luego de esto, subieron a la joven al vehículo, y fue entonces cuando decidieron abandonarla en el predio de El Verde. Todo esto habría sido registrado en video, por las cámaras de la clínica. Video que habría sido crucial para identificar a los acompañantes de la joven. Según el alcalde del municipio de China, Raúl Carr Vázquez, esto fue lo que ocurrió, tal como declaró en una entrevista. En estos momentos, la opinión pública se encuentra expectante. No hay novedades sobre el paradero de los otros presuntos implicados en los hechos, que le costaron la vida a Beyoncé Amaya Cortés. Ha circulado la información de que el imputado habría mantenido una relación de carácter sentimental con la joven de 20 años, pero esto no ha sido confirmado, y el acusado no ha emitido declaraciones públicas. A pesar de la celeridad con la que actuaron las autoridades, es público el descontento de la familia sobre el desempeño policial y no es para menos, considerando que el municipio de Nuevo León presumió de una baja en homicidios y feminicidios en el segundo trimestre de 2023, de entre un 20 y un 40 por ciento. La Secretaría de Seguridad del Estado destacó que esto se consiguió gracias a la labor de los cuerpos policíacos y de las instituciones de justicia de la entidad y de la nueva estrategia de seguridad. No obstante, en ese mismo año, otras tres mujeres procedentes de Texas desaparecieron en la misma zona que Beyoncé Cortés. El 25 de febrero, también en China a Nuevo León, un grupo de tres mujeres identificadas, como Dora Alicia Cervantes Sainz, Maritza Trinidad y María Pérez Ríos, desaparecieron. Las tres mujeres viajaban en el mismo vehículo, una camioneta silberado de color verde. Las tres partieron el viernes 24 de febrero, de Peñitas, Texas, con rumbo a Montemorelos, Nuevo León, a unas tres horas en auto de la frontera. Hasta la fecha, no se tiene noticias de ella. El número alarmante de crímenes violentos en México, y en particular de los que involucran mujeres como víctimas, dista mucho de ser anecdótico. Las políticas de seguridad no parecen dar con una estrategia efectiva, y el caso de Beyoncé Amaya Cortés no parece más que confirmarlo. A la espera de una resolución del caso, los familiares de la joven mantienen una activa presencia en las redes sociales, y eventos destinados a mantener viva su memoria continúan en su ciudad natal. Pero más allá de la detención de Martín, la Fiscalía de Nuevo León pidió el apoyo del personal de migraciones de los Estados Unidos para localizar el paradero de una de las amigas de Beyoncé. El encargado de despacho de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce, informó que se imputará a la mujer por el delito de desaparición. Según las autoridades que actúan en la investigación, la mujer podría ser la clave definitiva para esclarecer con total precisión lo que ocurrió la madrugada del 10 de abril en el municipio de China. No se descarta que esta amiga de la víctima haya estado involucrada en el caso de Beyoncé. Aunque el nombre de la mujer no ha trascendido, se sabe que tiene la misma edad de la víctima y que reside en Misión, Texas. El encargado de despacho fue cauteloso con los detalles, pero dejó en claro que la investigación mantiene su rubro en lo que se refiere a los testigos que estuvieron con Beyoncé en sus últimos momentos y que han dado declaraciones poco claras o se han ausentado sin presentar declaración. Por su parte, el entorno cercano de la joven fallecida no se ha manifestado al respecto y se mantienen como el resto de la sociedad y los vecinos de su ciudad natal, en espera de una respuesta que ponga un punto final a una estrategia que parece no tener explicación. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. El Criminalista Nocturno.